La estrella brasileña que está libre y apuntaría a llegar a la América. Amigo, bienvenido. Regístrate y activa la campanita, porque aquí tienes noticias todos los días del club más grande de México. América dejó muchas dudas en la pretemporada, los partidos de preparación debieron ser aprovechados para consolidar al equipo, sin embargo, el panorama luce sombrío para Ortiz y sus muchachos, que no lograron consistencia en ningún encuentro. Ahora, las águilas podrían traer a una estrella de Brasil como plan B. Los cambios en el conjunto de Coapa podrían estar llegando en los próximos días, pues el mercado de fichajes está abierto en la Liga Mexicana y es por eso que esperamos que lleguen algunos movimientos que puedan llegar a interesarnos en el equipo. La afición americanista espera que se concreten fichajes de calidad en los próximos días, ya que sin lugar a dudas esperamos que nuestro plantel pueda tener una mejora en cuanto al talento para así ser la plantilla más fuerte del fútbol mexicano. En las últimas horas comenzó a sonar el nombre de Alexandre Pato, quien termina su contrato con el Orlando City de la MLS en Estados Unidos y ahora estaría buscando equipo para jugar sus últimos años como profesional y México suena como una opción interesante para él. Pato es un futbolista brasileño que triunfó en Europa y también en la MLS, por lo que sería una excelente incorporación para el mediocampo de las Águilas de la América, donde esperaríamos que se pueda concretar su llegada, aunque no es un hecho que esto se pueda dar, porque la noticia sigue siendo un rumor. Esperamos una actualización sobre esta situación pronto, amigo, ¿Alexandre Pato sería un buen fichaje? ¿Sí o no? Deje su comentario. Si yo fuera tú, activaría la campanita ahora, porque volveré con más noticias. Hasta luego.